la educación en tecnología en Colombia. Dentro de este escenario educativo me surge una preocupación y empiezo a trabajar en 1995 llevando escasos cinco semestres en la universidad como profesor y a partir de ahí empiezan estas inquietudes porque la primera entidad donde laboré, el colegio Tomás de Iriande en Bogotá, que era un colegio que estaba en desarrollo y el director me contrata por horas para trabajar en el área de tecnología informática que ya era obligatoria por ley general de educación y el reto que él me coloca a mí en ese momento es bueno, usted como está en la universidad, pues ayúdenos a pensar qué es eso del área de tecnología informática y cuáles son sus finalidades. Recordemos, para nuestros invitados chilenos recordemos que el área de educación y tecnología nace en 1994 a través de la ley general de educación, artículo 23, literal 9 artículo 31, literal 9 en donde se hace obligatorio y fundamental luego, en términos del desarrollo epistemológico del área nosotros somos un área escolar realmente reciente vamos a cumplir 20 años el próximo año el 8 de febrero con la promulgación de la ley luego, hemos pasado 20 años muchos de los que estamos aquí en la red intentando comprender qué es eso de la educación y tecnología y qué es eso de la tecnología y qué es eso de la informática y la mayor preocupación es qué es eso en términos epistemológicos y cómo lo podemos desarrollar en la escuela luego, estas preocupaciones nacen en 1995 a partir de ese reto que me coloca el rector del colegio y lo que hemos intentado sintetizar el día de hoy han sido los avances y las preocupaciones que alrededor del tema se han dado estas recogen algunos de los hallazgos que hemos obtenido a través de los trabajos de grado que comentábamos ayer en el encuentro de semilleros de las preocupaciones de nuestros egresados y de los avances del grupo de investigación epistemológica básicamente ese es el contexto de nuestra presentación nos quedó trabado esto listo, entonces hemos titulado la presentación justamente pensamiento tecnológico 15 años de investigación listo, recoge nuestros intentos la primera pregunta que quiero que ustedes por favor respondan ahí en su hoja dejen anotado para que después de finalizar la experiencia puedan comparar qué es el pensamiento tecnológico y cómo se desarrolla perdónenme la metodología pero es que yo soy maestro y soy maestro de la línea cognitiva y dentro de la línea cognitiva una de las tareas fundamentales es explorar el saber previo no tengo tiempo de preguntarles a cada uno me gustaría saber cuál es su idea o imaginario sobre el pensamiento tecnológico pero voy a pedirles que lo escriban para que al final puedan comparar qué tanto aprendieron entonces esta es una metodología que se llama, una estrategia didáctica que se llama SQA qué saben, qué quieren aprender y qué aprendieron entonces estamos en el qué saben qué es el pensamiento tecnológico y cómo se desarrolla ¿listo? entonces pueden contestar por supuesto pueden decir no sé sí sí, claro hacer la llamada a un amigo sí lo pueden hacer al final de esta presentación usted deberá ser capaz de definir qué es el pensamiento tecnológico y comprender cómo desarrollarlo en la escuela ¿sí? ese es el logro de esta presentación si al final hemos logrado eso nos podemos dar por bien servidos ya pagamos la boleta como se dice ¿listo? bien entonces empecemos lograr estas dos cosas estas dos preguntas resolverlas nos permiten a nosotros como maestros de educación en tecnología informática en Colombia nos permiten hacer dos cosas uno entender que el propósito fundamental de la escuela es el desarrollo del pensamiento mucho más ahora que antes pensar que el fundamento esencial de la escuela es el desarrollo de contenidos temáticos ya está demostrando que no es apropiado el conferencista el profesor Roberto lo mencionaba al final de su conferencia educamos a estudiantes ¿cierto? dentro de una lógica del tiempo que cuando salen a trabajar ya de esa lógica ha pasado en términos de contenidos luego los preparamos para un futuro ¿sí? que además de ser incierto por ser futuro ya no les corresponde entonces les obliga a aprender nuevas cosas en la escuela ¿sí? entonces son profesionales que están destinados al fracaso lo escuchaba en una conferencia en Bogotá o sea los educamos dentro de una lógica de tiempo sobre unos saberes que en 5 años ya no existen sobre el dominio de unas técnicas instrumentales que en 5 años ya no existen por lo tanto los educamos para el fracaso aquí entonces el fundamento esencial de esta presentación es entender que el desarrollo del pensamiento es el objetivo fundamental de la escuela no el desarrollo de contenidos temáticos no el dominio de lógicas instrumentales dado que estas cambian si nosotros somos capaces de enseñarles a pensar a nuestros estudiantes ellos serán capaces de abordar las problemáticas propias de su tiempo y encontrar las soluciones propias de su tiempo ¿listo? segundo que nuestro fin como docentes es alcanzar esa activación y el desarrollo de ese pensamiento luego usted como maestro lo que debería entender y saber hacer es como se desarrolla el pensamiento y que se sube el pensamiento esa fue mi primera respuesta en 1995 al rector que me puso este reto porque yo escuchaba que mis compañeros de matemáticas le contestaban nuestro objetivo es desarrollar el pensamiento matemático y lo caracterizaban mi objetivo es el desarrollo del pensamiento lingüístico y lo caracterizaban nuestro objetivo es el desarrollo del pensamiento científico y lo caracterizaban entonces yo como era recién en las líneas de la docencia estaba estudiando estaba en quinto semestre les recuerdo pues mi lógica fue decir lo mismo mi objetivo es el desarrollo del pensamiento tecnológico y que lo caracteriza ahí empezó el problema o sea que lo hace distinto en términos de dimensión al pensamiento tecnológico de lo que podría ser el pensamiento matemático el pensamiento lingüístico el pensamiento social el pensamiento artístico etcétera etcétera o sea que lo hace distinto ¿listo? entonces ahí empieza el gran reto y es el reto en que yo he colocado a mis estudiantes del grupo de investigación epistémica y del semillero prometeo bueno la presentación la he dividido en una serie de momentos y el objetivo es poder lograr esa establecer una base conceptual si se quiere epistemológica de lo que significa la tecnología y la informática y de lo que significaría el pensamiento tecnológico ¿listo? definir y diseñar acciones pedagógicas y didácticas que habiliten a los estudiantes que tenemos en las aulas a que puedan favorecer su desarrollo del pensamiento tecnológico y emplearlo en la solución de problemas propios de su contexto de su cotidianidad contribuir finalmente al desarrollo de una pedagogía de la tecnología y una didáctica de la tecnología entonces sé que soy muy ambicioso pero dejé de ser modesto cuando me di cuenta que era perfecto ¿si? bien antecedentes como les decía tenemos un primer antecedente este es un proyecto de educación y tecnología para el siglo XXI para algunos en el país conocidos como el libro rojo este esfuerzo empieza en 1991 a través de un proyecto del Ministerio de Educación Nacional que convocó a 27 instituciones del país 7 de ellas privadas el resto públicas las instituciones estaban por todo el escenario desde Bucaramanga hasta Pasto y había un representante generalmente de institución había colegios técnicos colegios de orden académico colegios de orden religioso que participaron en indagar y pensar que era eso de la educación en tecnología el PED-21 nace entonces como una intención previa a la ley general de educación este documento el PED-21 lo pueden encontrar en la red en la web lo encuentran y allí aparece una primera fundamentación de lo que sería la tecnología y de lo que sería la educación en tecnología hacen una disertación sobre las relaciones entre tecnología y ciencia y sus diferencias entre tecnología y diseño y sus diferencias entre tecnología y informática y sus diferencias establecen unos modelos de formación de educación en tecnología y hacen distinciones también entre lo que significaría educación en tecnología educación para la tecnología educación con tecnología educación de la tecnología ¿sí? de la cual creo que nos hemos olvidado porque estamos haciendo un boom fuerte en estos momentos de la educación con tecnologías ¿sí? y nos hemos olvidado en la educación en tecnología ¿listo? este documento el PES 21 se los recomiendo como antecedente fundamental de toda esta lógica de la educación en tecnología el segundo fundamento fuerte es la ley general de educación ya lo mencionaba en donde establece dos cosas fundamentales que el área de tecnología novena área como también la conocemos muchos es de carácter obligatoria y fundamental lo cual señala dos cosas que también hemos olvidado en la escuela ¿sí? si uno revisa los currículos o más bien las intensidades horarias de las asignaturas al interior de la escuela encuentra que matemáticas tiene seis horas semanales que ciencia tiene seis horas semanales que tecnología tiene una hora semanal y esa hora de tecnología generalmente está dedicada a la computación porque ni siquiera a la informática ¿listo? luego este este artículo lo que nos dice es que no debería haber una distinción entre estas nueve áreas fundamentales y obligatorias porque en tanto no se den en la escuela ¿sí? estamos dejando sin fundamento a la persona en términos de su formación integral ¿listo? y eso en algunas instituciones no se hace tecnología ni informática luego no están cumpliendo con la obligatoriedad ¿listo? este es un carácter esencial y necesario de remarcar acá porque ustedes muchos de ustedes van a ser maestros son maestros ¿sí? y deben comprender y luchar como nos ha tocado a nosotros desde el 95 pelear por el espacio curricular del área hay otras instituciones por supuesto no es tan nefasta la situación hay otras instituciones donde tecnología tiene cuatro horas semanales y ahí dentro de las cuatro horas semanales no está distinto no hay una distinción entre informática o computación y tecnología son el área los profesores tienen la posibilidad de hacer grandes bloques de trabajo tanto en el manejo de sistemas de información como en el ámbito de la tecnología y el diseño entonces esa sería una condición ideal ¿listo? entonces ahí tenemos ese carácter de lo que nos explica la ley además porque si ustedes revisan la ley general de educación con detalle en el artículo 5º los fines de la educación se establece que uno de los propósitos del Estado es construir una cultura tecnológica una comunidad de orden académico alrededor de los problemas de la tecnología y la ciencia se supone que esa es la caridad de esta área y si solamente tiene una hora de intensidad horaria ¿cómo logramos dar cumplimiento a ese fin? ¿listo? el segundo el tercer elemento es el encuentro de educación en tecnología y empresa primer encuentro internacional que se hizo en 1996 en donde las universidades que estaban trabajando en el PES 21 se organizaron un congreso que trae las tendencias de educación y tecnología en el mundo entonces vinieron vino Clark Mitchell vino Ernest McCormick vino Ernest Kapp vino Eugenio Astigarraca que mostraba las tendencias de ciencia y tecnología en Israel Inglaterra España Alemania entonces tuvimos la oportunidad de ver una visión general de lo que podría ser la educación en tecnología en Colombia en 1996 pero como buenos hijos de españoles asumimos la postura de español que era la menos la menos eficiente de las propuestas traídas por estos conferencistas nosotros hemos intentado explicar por qué razón abandonamos por ejemplo el modelo inglés que era muy eficiente y pues una respuesta nos parece tonta pero es muy obvia es que la mayoría de los documentos venían en segunda lengua y no somos buenos para el inglés lo cual implicaba además entonces educar a todos los maestros para que pudieran hacer las traducciones de los textos para poder implementarlos y demás pues era mucho más fácil acudir a la primera lengua acudimos a la propuesta española y dentro de la propuesta española nos casamos con una empresa una empresa Alecó que la pueden rastrear en internet también que tiene una propuesta latinoamericana de incorporación de aulas de tecnología esto ahí encuentran de pronto aquí en Marisales encuentran aulas denominadas GALI, GALILEO y MEDITEC que son aulas que tienen incorporación de KIPPS y con una propuesta pedagógica en educación y tecnología este encuentro nos permite revisar todo esto de esto también tenemos memorias esas si no están en la web estamos creo yo en hora de digitalizarlas para que se puedan revisar y ahí hay una serie de exploraciones que las instituciones educativas en el país estaban desarrollando en el encuentro participaron profesores de Portumayo de la Amazonas de San Andrés entonces hay una visión general de cómo interpretamos en 1996 esa ley general de educación el otro antecedente es el documento número uno el documento de trabajo número uno así se llama educación en tecnología una propuesta para la educación básica este documento recoge el proyecto PEL21 por eso se llamaba libro rojo porque la carátula es roja listo a partir de ahí hasta el 2005 no hicimos nada más hay unos esfuerzos individuales en las secretarías de educación por incorporar el área pero está barrada la lógica comercial de la empresa que les mencionaba en donde se dotaban a las instituciones de los instrumentos de educación y tecnología para poder desarrollar el área esas instituciones son las afortunadas porque además de tener recursos tener formación tenían intensidad horaria alta listo entonces esas son las experiencias que tenemos allí en términos de tecnología digo que hasta el 2005 porque en el 2005 la asociación colombiana de facultades de educación en compañía con la oficina de calidad y estándares y evaluación del ministerio de educación emprenden un proyecto por formular unos estándares en educación y tecnología allí convocan a un grupo de expertos dentro de los cuales tengo la fortuna de participar para sacar lo que serían los estándares de evaluación en educación y tecnología el documento se termina en diciembre del 2005 y se publica hasta el 2008 y no se publicó con el nombre de estándares sino con el nombre de orientaciones generales para la educación en tecnología que también se conoce como guía 30 listo en la dichosa guía 30 se establecen cuatro componentes que intentar explicar acá cuál es la lógica listo entonces estos son los antecedentes de este tema los antecedentes me llevan a preguntarme en esta primera época en 1995 al 2000 y me quedó 200 caramba bueno más atrás le llevan a preguntarme cuál es el propósito del área porque dentro de ese documento P-21 los maestros decían que la educación en tecnología no es formación técnica ni es formación para el trabajo lo cual eliminó los colegios técnicos si ustedes lo ven en la ley de la educación el artículo 231 plantea que los colegios técnicos tienen que cambiar sus intencionalidades formativas y deben cambiar de intencionalidad como tal lo cual fue un golpe duro para nosotros los hijos de los INEM de los técnicos industriales de los técnicos vocacionales en general listo y había una lógica allí una lógica pensada en el tema de la sociedad del conocimiento entonces allí aparece una primera respuesta este es un esquema de mi trabajo de pregrado que se titula relaciones interpersonales una dimensión poco explorada del trabajo educativo en el aula y la preocupación que nos teníamos allí era que una de las cosas de las que se habían preguntado en estos antecedentes había sido siempre por la dotación siempre por los insumos siempre por los propósitos de formación pero nunca se habían preguntado si la educación y tecnología mejoraba las relaciones individuales mejoraba las relaciones personales y eso traía formación en valores penúltimas entonces me propuse indagarlo a través de un trabajo etnográfico que duró tres años en un colegio mirando estudiantes que pasaron de una dimensión heterónoma a una dimensión autónoma de un estadio preconvencional a un estadio convencional de desarrollo moral es esta primera relación está mediada por el concepto de tecnología y las relaciones que en el aula se dan esta es una condición de ambiente perdón se me fue una condición de ambiente de aprendizaje quería explicarlo esta condición de ambiente señala varias cosas la primera es que el hombre es el centro de la formación y ese hombre está en una relación con otros hombres que establece unas relaciones comunicativas e interpersonales esas relaciones comunicativas e interpersonales pueden ser denominadas pedagogía la pedagogía es una relación comunicativa un diálogo en el aula en ese diálogo nosotros interactuamos con medios físicos con conocimiento con información y eso establece un conjunto de relaciones entonces entre el hombre y la información lo que construimos son posibilidades se preguntarán bueno ¿cómo se da eso? si usted está buscando empleo y alguien le dice mire en la Universidad Católica Manizal están buscando un profesor le han dado la información luego se le abre una posibilidad de conseguir empleo ¿si? entonces por lo tanto nosotros que pretendemos formar estudiantes en ciencia y tecnología debemos proveer a nuestros estudiantes de información y generalmente los proveemos de conocimiento ya establecido nuestros estudiantes en la escuela deberían estar acudiendo y en la universidad a revistas indexadas en donde se publican los temas de vanguardia porque eso es lo que va a abrir posibilidades para el desarrollo tecnológico en el país ¿si? nosotros pensamos todavía en la lógica del computador cuando en las cuando en las comunidades sociales están trabajando con tablets estamos pensando en el desarrollo de páginas web cuando están pensando en aplicativos ¿si? móviles estamos pensando en aplicativos móviles cuando en el resto del mundo están pensando en nanotecnología y realidad virtual ¿listo? entonces ahí vuelvo e insisto en lo que decía el profesor Roberto educamos para el pasado entonces esta información no nos da perdón nos da todas las posibilidades de desarrollo a la escuela la segunda es sobre los medios físicos que es una condición de desarrollo técnico aprender a manejar la herramienta el computador lo que se puede hacer con la web lo que se puede hacer con internet todos los aplicativos que nos contaron ayer son una relación técnica ¿si? pero esa relación técnica es limitada con el conocimiento los medios físicos y conocimiento entonces hay una producción de tecnología en tanto esa relación con los medios físicos genera problemas que nos obligan a buscar soluciones y a diseñar esas soluciones entonces este esquema recoge digamos esas relaciones aquí con una disertación con mi director de trabajo de grado bastante extensa entonces quedo acá bien de allí entonces se deriva una primera definición de tecnología la tecnología como una actividad humana ¿qué quiere decir eso? que la tecnología es una creación artificial no es una producción natural ¿listo? por lo tanto como actividad humana se desarrolla y se favorece a través de procesos de formación luego ahí hay una primera intencionalidad esa tecnología se dedica en ese momento y estaba hablando de 1999 a tres cosas pensar, planear y construir sistemas pensar en términos de en ese momento pensaba yo en términos del diseño planear en términos de las acciones a ejecutar y cómo se van a dar esas relaciones en ese articulado del diseño y construirlo ¿listo? sin embargo nosotros podemos tener estas actividades de manera independiente entonces nuestra educación de los años 70 a los 90 más o menos se dedicó a enseñarnos a construir ¿si? la educación del 90 por acá nos ha enseñado de pronto a pensar pero no nos ha enseñado a planear entonces a veces fracasamos sabemos que tenemos que hacer pero no sabemos cómo hacerlo y ya incluso abandonamos la ecológica de la construcción porque hemos acalizado la dimensión técnica ¿si? entonces usted diseña software pero contrata al ingeniero para que lo haga ¿listo? a veces lo educaron para construir ¿listo? y si necesita alguien que plane y contrata al administrador entonces hemos dividido las tareas nos hemos especializado y en la escuela nos hemos quedado mucho en la tarea de pensar entonces los chinos hacen buenos modelos los hacen en cartón ayer lo hablaba también el profesor en la tarde el profesor le mostraba las cartulinas simulando las pantallas del computador a los niños ¿si? entonces estos elementos se dan allí otro logro de ese momento en 1999 es que la tecnología busca el beneficio individual y o social no es necesariamente social el desarrollo de la tecnología me explico si a usted se le cierra la puerta y tiene el arroz en bajo y no quiere romper un vídeo la solución que usted busca es una solución tecnológica pero es individual la respuesta lo beneficia solo usted ¿listo? el diseño de una prótesis es de carácter social aunque la respuesta es individual ¿listo? entonces ahí teníamos eso y como acción humana entonces es una actividad de carácter interdisciplinar nosotros no somos unidimensionales la mayoría de nuestros problemas son de carácter interdisciplinar buscamos respuestas de diferentes tópicos entonces ahí hay una condición importante de la tecnología ¿listo? esa tecnología los productos de la tecnología transcienden el tiempo y el espacio o sea las respuestas quedan para el futuro y el pasado y dan cuenta del pasado en ese momento a la respuesta a mi profesor al rector del colegio era que el pensamiento es una actividad cognitiva con un propósito formativo en la escuela entonces como actividad cognitiva aquí llegaba a la conclusión de que es un proceso mental entonces la preocupación ahí fue bueno ¿y qué es eso de la cognición y cuáles son los procesos mentales que se desarrollan cuando hacemos tecnología? entonces ahí tenemos nuestro primer nuestra primera época esos fueron los logros de 1995 al 2000 ¿listo? periodo en el que estaba en pregrado yo me gradué en junio del 99 y en el 2000 empecé a trabajar con la pedagógica entonces en el 2000 me contrataron para manejar una asignatura de primer semestre que se llamaba fundamentos de tecnología y yo enseñaba esto que acabo de explicar ¿sí? entonces yo les decía a los estudiantes miro nuestro propósito es hacer esto entonces empecemos a pensar en qué significaría desarrollar cognitivamente a un individuo en términos de la tecnología y ahí surgieron otras preocupaciones que se recogen en esta segunda época en esta segunda época entonces ya hay una definición si ustedes de más robusta de pensamiento entonces los procesos cognitivos se elaboraron con mayor profundidad entonces ya hablamos de adquirir representar articular organizar y modificar la información del medio para la construcción de cuerpos estables de conocimiento que se almacena de memoria a largo plazo pero esencialmente me dieron luces sobre lo que sería la informática la informática como proceso cognitivo le permite al estudiante adquirir representar articular organizar y modificar la información para construir mejores respuestas de diseño a los problemas del entorno o sea que la informática no pasa por los computadores la informática pasa por el desarrollo de esos procesos cognitivos se los pongo de esta manera usted tiene el computador en la escuela si no sabe hacer una buena pregunta el navegador no le sirve de nada si usted hace una buena pregunta obtiene 5000 fuentes listo luego también debe saber hacer buenas elecciones para saber que esas 5000 fuentes posiblemente tres artículos son los que le sirven y esos tres artículos tienen que integrarlos organizarlos sistematizarlos consignarlos en otro medio y después pensar en cómo divulgarlos luego el proceso informático no pasa por el computador el computador es un medio recuerden que el nombre inicial que se le dio al boom de la computación fue nuevas tecnologías de la información y la comunicación la pregunta que nosotros nos hicimos en esa época fue y cuáles eran las viejas entonces los procesos informáticos han existido desde que el hombre intenta consignar la información para la generación posterior lo hemos hecho con pinturas con quipus el lazo amarrado donde haya consignación de información lo hemos hecho con el impreso lo hemos hecho con grabaciones con fotografías ahora lo hacemos con multimedia pero el computador apareció como un elemento más eficiente para poder desarrollar eso nos permite manejar muchos volúmenes de información cantidad de información divulgarlo más rápido masificar la información pero el proceso cognitivo que para mí es la informática es en donde lo enseñan en la escuela se los pongo a tal punto bueno ahorita vamos a hablar de eso pero una demostración de que eso nos enseña es que usted compra un computador robusto el más avanzado solamente para entrar a internet ya ni siquiera utilizamos el procesador de texto pero usted quiere comprar el equipo que tiene alta memoria RAM alta memoria ROM que le pueda instalar todos los programas que quiera y solamente lo utiliza para entrar a Facebook entonces ahí el proceso no funciona listo y esta fue la conceptualización en 2001 de tecnología se echaba un logo estructurado ¿qué quiere decir que es un logo estructurado? que es una disciplina de conocimiento es una disciplina de orden académico como disciplina de orden académico pues tiene unas preguntas por eso es estructural pero esas respuestas son transitorias en el tiempo por eso es flexible ¿listo? que a través de la problematización la conceptualización el diseño la planificación y la fabricación da como origen respuestas a problemas del medio y estos son los procesos o las acciones ¿si? tecnológicas entonces usted como maestro de educación en tecnología debería enseñar a problematizar conceptualizar diseñar planear y fabricar sistemas tecnológicos siendo esos sistemas lógicos o tangibles dícese artefactos o procesos ¿si? ¿listo? pero a partir de él construir conocimiento y eso desarrolló el pensamiento tecnológico eso dado en unas dimensiones entonces aquí el logro de esta época del 2005 altos del 2001 al 2005 fue establecer unas dimensiones del pensamiento tecnológico entonces ahí hablamos de unas dimensiones ya las mencionaré más adelante ¿listo? bueno aquí hay unas características de la tecnología que fue el logro también en esa época la tecnología se concreta en sistemas lógicos procesos o servicios o tangibles artefactos o sea se puede concretar en una cuchara o se puede concretar en el proceso de elaborar un software ¿si? sus respuestas son estables aunque transitorias ¿qué quiere decir eso? que como a la saga de la tecnología nosotros estamos pendientes de la innovación por lo tanto las respuestas que hoy obtenemos y que parecen ser eficientes mañana pueden caducar ¿listo? eso lo vemos ahora cada vez más antes los cambios de la tecnología podían durar 50 años hoy en día duran escasamente 6 meses ¿si? entonces esos cambios son transitorios la finalidad no la finalidad de la tecnología como conocimiento no es explicar la naturaleza y eso lo va a diferenciar de la ciencia su objetivo no es hallar explicaciones sobre los fenómenos naturales su objetivo es resolver problemas necesidades o sea que ya tenemos una finalidad de formación luego el énfasis de la educación en tecnología no estaría en conceptos sino en poder identificar problemas y proponer alternativas de solución los conceptos se integran como elemento que permite obtener mejores respuestas o sea que yo no me imagino no los imagino ustedes como profesores de tecnología explicando máquinas simples diseño algorítmico de un software no me los imagino pensando en tenemos que mover una carga aquí para allá cuáles son los conceptos de la mecánica que le sirven necesitamos hacer que una persona con parábis cerebral se comunique que los elementos de software le permiten hacer eso ¿si? entonces ahí viene una condición distinta transforma las prácticas sociales y en general no hay formas de relación pensemos en el celular si a usted se le quedaba el celular hoy en día deja de existir ¿cierto? ya no es si se le cae la línea internet en la casa como la niña en la película el paseo ¿si? no tengo señal papá ahí perdemos nos perdemos ya no somos esas prácticas sociales yo suelo explicarlas con el hecho del televisor en la casa antes en el siglo XIX el centro de la casa era el comedor era el lugar donde se hablaban y se conversaban y se solucionaban los problemas ¿listo? la familia podía estar alrededor del comedor integrarse y demás ¿listo? en ese con la llegada del televisor ya en el siglo XX la sala se convirtió en el centro de la casa y la gente se hacía alrededor de la casa y podían compartir y debatir y aproximarse al mundo empezamos a tener vicios como comer enfrente del televisor y chica que estoy viendo ¿sí? y se empezó a romper la comunicación con la bajada del costo del televisor pasamos del televisor a las habitaciones con lo cual ya rompimos el núcleo familiar o sea en su casa saben que usted está porque por debajo ve la luz del televisor ¿cierto? y eso rompió los lazos comunicativos al interior de la familia es más le regalamos al niño tempranada un televisor para poder ver nuestros programas de televisión ¿sí? y metimos el televisor al cuarto luego usted ya no duerme las 8 horas sino duerme escasamente 4 horas porque el programa está bueno entonces está la noche ¿sí? o sea que hasta los vínculos maritales terminan rompiéndose ¿ven? y lo mismo ha pasado con las tecnologías de la información si ustedes vean mucha televisión o vean sí pero en la televisión generalmente ahora muestran las parejas en la cama con el dispositivo al lado con la tablet o con el celular y demás y no hay vínculos comunicativos entonces ¿qué familia hay? ahí eso transforma las lógicas sociales claro la tecnología no es nefasta porque sí lo nefasto es el uso que hacemos de la tecnología ¿listo? la otra es una actividad cognitiva no técnica luego el objetivo sigue siendo el desarrollo del pensamiento tecnológico y no el dominio instrumental sobre los instrumentos y aquí pues sale ya la definición de informática esta es una presentación este fue el concepto inicial en el 2001 en el congreso de Rivi en donde se presentaba justamente la intención formativa de la educación y tecnología en los centros de fe y alegría donde yo era coordinador pedagógico del colegio de San Luis Gonzaga en Bogotá entonces presentamos esto como tal el objetivo allí como les digo era desarrollar habilidades del pensamiento y este es el culme en el 2005 ahí es cuando el ministerio de educación emprende la tarea de formular unos estándares de educación en tecnología y llaman a un grupo entre comillas de expertos casi todos egresados de la pedagógica a intentar pensar qué sería eso de la educación en tecnología y cómo evaluarlo en la escuela la primera pregunta que nos hicimos es bueno así como las ciencias tienen los estándares en ciencias aquí en Colombia existen unos estándares de evaluación en todas las áreas y hay unos estándares en ciencias que traen dividieron una formación en ciencias en los ejes generalmente biología física química y ciencia tecnología y sociedad y ahí definieron unas competencias y unos desempeños a valor entonces la pregunta que nos hicimos nosotros es bueno cuál es la estructura que nosotros tenemos para hacer eso no tenemos una estructura entonces este es el logro creo yo máximo de esa política porque realmente el documento que se llama orientaciones no orienta no trae orientaciones no se hizo con esa intencionalidad o sea que si usted lo coge no va a recibir ninguna orientación hay lo que hay son unos estándares de evaluación ¿listo? y esos estándares se articulan sobre cuatro componentes el de naturaleza y evolución de la tecnología tecnología y sociedad solución de problemas tecnológicos y conocimiento de sistemas y componentes tecnológicos en la guía 30 aparecen con otras denominaciones naturaleza y evolución de la tecnología solución de problemas con tecnología y uso y apropiación de la tecnología y sigue tecnología y sociedad allí nosotros hemos avanzado en este que es el dominio técnico en este que es el dominio metodológico en este que es el dominio declarativo conceptual y este no hemos hecho mucho ¿si? en establecer por lo menos cuál es la relación entre tecnología y sociedad no lo hemos avanzado no hemos trabajado y hablo en términos del país creemos que el modelo incorporado aquí es el de ciencia, tecnología y sociedad pero no en el modelo de ciencia, tecnología y sociedad hay mucho de ciencia mucho de sociedad y muy poquito de tecnología en algunos casos en otros casos es mucho de ciencia mucho de tecnología y poco de sociedad o sea depende del modelo que asumamos si el europeo o el americano ¿si? si las propuestas centradas en los efectos de la tecnología o si las propuestas centradas en los antecedentes de la tecnología entonces ahí hay varios modelos este es un campo que por ejemplo en investigación está expedito para nosotros en poder plantear políticamente cuáles serían las relaciones entre tecnología y sociedad que desde la tecnología deberían estudiarse en la guía 30 Carlos Osorio que es doctorando en esta línea de CTS propuso tres acciones fundamentales la participación la evaluación y la toma de decisiones entre la tecnología y aparecen unos contextos perdón unos contextos y aparecen unos dominios de conocimiento a trabajar entonces este da como resultado en esa época esta definición de tecnología de pensamiento perdón entonces allí se incorporan ya los elementos de la vida del entorno como elementos de desarrollo del pensamiento y aparece una definición grande de lo que sería el pensamiento una caracterización porque ahí en una conferencia que dice sobre pensamiento tecnológico me dijeron bueno y que lo caracteriza y ahí me mataron afortunadamente yo soy capaz de reconocer que no me las sé todas parezco perfecto ahí sí pero no entonces aquí hay un autor que yo les recomiendo mucho que ha hecho un estudio hice un estudio entre los años 50 y los 80 Mayer que establece en un libro que se llama cognición pensamiento y resolución de problemas unas características importantes para determinar y evaluar el pensamiento tecnológico una es es que el pensamiento es individual altamente influenciado por los contextos sociales lo cual quiere decir que usted a pesar de estar en esta clase del día de hoy va a terminar pensando una cosa distinta de su compañero que está sentado al lado en términos de lo tecnológico esa característica individual está mediada por esas relaciones que usted tiene con los medios físicos los medios naturales y los medios epistemológicos o de conocimiento que son totalmente distintos segundo que es un proceso que implica manipulación de información y el uso de unas operaciones mentales tercero que el pensamiento es dirigido luego si usted quiere enseñar y desarrollar pensamiento tecnológico en el aula de clase lo primero que tiene que definir es una intencionalidad de esa acción de pensamiento generalmente nosotros enseñamos tecnología así este es el artefacto a construir ahí pareciera que hay una intención sin embargo no sabemos para qué construimos el artefacto cuando nosotros le damos el problema al estudiante el pensamiento toma una acción dirigida como tal y ese pensamiento es propositivo es propositivo cuando hablamos de que es dirigido es que el pensamiento siempre es de carácter propositivo el pensamiento siempre busca soluciones cuando nosotros le damos el artefacto ya limitamos esa posibilidad de hacerlo propositivo lo hacemos repetitivo ¿listo? pues ahí limitamos las condiciones ayer lo discutía con el tema de las tablas en los proyectos generalmente hemos entregado tablas a los municipios en Cundinamarca y tenemos que esas tablas se entregan con una propuesta pedagógica que le dice a los maestros que deberían hacer y le dice a los estudiantes que deberían hacer yo le decía a Abel Ramírez que es el director de ciencia tecnología y medios educativos en la Secretaría de Educación de Cundinamarca que por qué no se probaba un modelo en donde se entregan las tablas y la pregunta es hagan lo que puedan y venimos en un año a ver que lograrlo y yo le decía y le apuesto todavía que es posible que ese grupo esa comunidad haga más cosas que aquellos que reciben el modelo de incorporación porque les ponemos un problema ¿sí? o sea que van a tener que buscar necesariamente una respuesta pero si les damos el modelo generalmente nosotros vamos a charlas y conferencias esperando que alguien nos dé la receta ¿listo? y eso no funciona pues ahí hay una condición importante entonces este pensamiento es estructurado y estructurante capaz de modificarse en el tiempo pero nos permite una interpretación más amplia del mundo es una actividad sináctica quiere decir que sucede gracias a las redes neurodorales y ahí hay una esa la he colocado parece obvio pero la he colocado pensando en las personas con discapacidad entonces ahí hay un concepto fundamental que es el tema de la plasticidad cerebral entonces ¿cómo enseñarle tecnología a una persona invidente? ¿cómo enseñarle tecnología a una persona que tiene problemas motores? ¿cómo enseñarle tecnología a una persona con limitación auditiva? si todos por ejemplo en el tema de la multimedia si todos se mueven con multimedia ¿cómo enseñamos a ellos? ahí esa actividad me obliga a pensar cómo procesan ellos información en términos sinápticos el pensamiento es recurrente es decir que tenemos la posibilidad de ir al pasado traer eso del pasado al presente y volverlo a tener es recurrente en este momento sabemos que pensamos porque respiramos y suceden las acciones que hacemos y es proyectivo tenemos una propiedad de irnos a futuro y generar realidades que no existen todavía anticiparlas controlarlas el pensamiento es manifiesto solo a través de acciones del lenguaje y esas manifestaciones del lenguaje no solamente son la oralidad son lo gráfico son lo corporal son lo fáctico son lo gestual etcétera etcétera entonces ahí tenemos una condición de que expresa el pensamiento eso ya lo dijo Vigolf en su libro Pensamiento y Lenguaje y el pensamiento es contextualizado o sea contextos que permiten que desarrollemos la actividad de pensar entonces este es el logro de esa época el concepto de diseño de tecnología sigue siendo equivalente entonces ahí no hay una transformación y llegamos a la tercera época de allí ya hicimos varios proyectos de investigación en esa primera etapa entonces está el logro de las orientaciones y la pregunta fue miremos si se suele que las orientaciones sirven en las instituciones si es verdad que necesitan los maestros ¿cómo hacemos esto? ¿si? encontramos allí en una revisión que hicimos en Bucaramanga encontramos que los profesores emplean esencialmente nueve estrategias didácticas para enseñar tecnología una la más empleada fabricación seguida de la dos diseño encontramos una combinación diseño y fabricación la cuarta estrategia más empleada se llama análisis de objetos y de ahí para allá habían unos casos particulares de profes que utilizaban estrategias que se llaman investigación experimentación experimentación investigación solución de problemas trabajo por proyectos entonces documentamos esas experiencias metodológicamente encontramos esas estrategias didácticas establecimos unos marcos de actividad en el aula con unos propósitos formativos y empezamos a probarlas en las escuelas con niños de cuarto sexto noveno y once y encontramos distinciones aquí en el proyecto Bucaramanga que se llamó así que es el pensamiento tecnológico cómo se desarrolla encontramos que los estudiantes de básica primaria operan mejor con actividades de fabricación que con las otras actividades lo cual es coherente con sus procesos de desarrollo cognitivo nosotros en los niños de cuarto grado que están saliendo más o menos a la etapa operatoria ellos siguen todavía con modelos de aprendizaje por imitación luego darle el algoritmo en términos de fabricación producen ellos más conocimiento que ponerles problemas de carácter abstracto en los estudiantes de noveno y once encontramos que la metodología de solución de problemas era la más eficiente cuando les colocábamos actividades de fabricación abandonaban desertaban de la actividad creemos que es lógico con las lógicas perdón la redundancia de desarrollo moral un estudiante de grado noveno y once estaba entrando a la capa del estadio de desarrollo convencional en donde establece reglas morales toma el dominio de su vida se vuelve más autónomo entonces darle reglas lo limita y encontramos que en ambos grupos entre cuarto y once la estrategia más significativa es la de diseño ahí explicábamos que está dada por la condición del ser humano en esa condición creativa que tenemos entonces la tarea de diseño siempre nos obliga a ser creativos y como creatividad es nuestro segundo nombre eso nos permite a nosotros hacer uso de lo que creemos y entender pero allí encontramos una dificultad y es que los profesores creen que la creatividad es una cosa de descubrimientos o sea que si no hay ideas originales fracasa la creatividad y ahí podemos decir la creatividad es dependiente de los marcos de experiencia y de los dominios de conocimiento luego un niño que está en primer grado tendrá un grado de creatividad que está asociado a eso que ha vivido y a eso que ha aprendido por lo tanto evaluarlo yo como maestro por supuesto sus respuestas van a ser no creativas entre comillas para mí porque yo tengo más dominio de conocimiento y más experiencia entonces el niño es creativo bajo esa referencia entonces ahí es importante para que lo tengan en cuenta cuando hagan tareas de diseño con sus estudiantes su estudiante le puede estar presentando una propuesta creativa bajo sus referentes pero bajo los suyos como maestro posiblemente esa respuesta ya existía entonces la culpa es suya por no haberle dado esos referentes entonces ahí tenemos esas condiciones